Si puedes, es privada, tu estés cerrado, vía Zaragoza, dirección Ixtapaluca, a la altura de Metrobús Canal de San Juan, hubo creo que un choque, porque hay varios carros arriba, aquí a la altura de Metrobús Canal de San Juan. Si hubo un malquito, porque hay mucha gente, si, no manches, con el árbol, creo que también hubo un motociclista, pero ya están todos los servicios de Metrobús Canal de San Juan.